Música Esta lucha es controlada por un triangular de parejas Dispuntándose los campeonatos de parejas en el CREDO, Perú Hablados con la H-comisión de Vox y Lucha Libre En una esquina Tenemos a una pareja que hoy se presenta con la intención de triunfar a todos por primera vez en el panelátero En la silla de Rayo Rayo Sata Su compañero, el primero de triunfar Black, 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 Black En este 30 a otra esquina de los más experimentados en el cuadrilátero Una facción de alcalde de hoy regresa con más fuerza Y que hoy por hoy están incursionando como una de los valores de las tres veces estelar Primero, el heredero de la tienda Sia Brujo Mirar Con la pareja, el momento, ahora no vamos a demostrar más Black, Black, Black ¡Sí! ¿Tú no ves más? Como la máxima de autoridad. Y no, no es el papá que cumbo, es el bien parecido. Camaleón Negro. ¡Sí! 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 Y arrancamos con las acciones de este tribunal de Técnica. Como 50, que los coupes no eran más de este tribunal. ¡No, Buá te lo certo, M Collins! ¿Quién esLEL? ¡Gracias! 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 ¡Tenemos! ¡Ac excuse! ¡A ausencia! ¡Erriba en los médicas! Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡H concur! ¡Dance! ¡Dance! ¡4! ¡5! ¡Basen! ¡7! ¡3! ¡8! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! y los nuevos campeones de Guadalajara y los nuevos campeones de N.P. con Neuruz los chicos de 5.3 Let's go y los nuevos campeones de N.P. con Neuruz los blancos de N.P. con Neuruz los blancos de N.P. con Neuruz los blancos de N.P. con Neuruz ¡Bailamos de estrellas! ¡Legas, Juan! Es un decinto que Dios te dio Para que se rompó la cruz Es un decinto que Dios te dio Para que se rompó la cruz Es un decinto que Dios te dio Para que se rompó la cruz Es un decinto que Dios te dio Para que se rompó la cruz Es un decinto que Dios te dio 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 Para que se rompó la cruz Es un decinto que Dios te dio 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.